Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy tenemos algo que me ha costado un huevo y medio llegar hasta aquí, eh Hoy vamos a jugar una final de futra por fin, lo he intentado como 5 veces y a la sexta he llegado Estamos en la final con un equipo que dices, la plantilla de, de bueno, de la premier con una leyenda, Pogba y Messi ahí de infiltrado que me viene de lujo Vamos a jugar la final y quiero ver que pasa cuando uno gana la final en FIFA 17, o sea, que te dan Espero que den cosas guapas, porque si dan lo mismo yo me voy a cagar en la pu... Va, 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 vamos a empezar la final, dale Carapene Rival, joder De Bruyne, Alexis Sánchez, Di María, Pastore, tiene cosas muy raras pero tiene química Raras me refiero a de ligas distintas pero el cabrón tiene casi 100 de química Mira la lana para Messi, Messi devuélvesela, devuélvesela la lana, mete el primero por tu prima No, tío, cago en esto, ya empezamos a hacer, no puede ser, no puede ser Métela, 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 métela No, por qué tiene que rematar Messi, o sea, meterá uno de dos metros No, 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 no No, no, portero confío en ti y en tu prima y en toda tu familia, portero, portero ¡Oh, grande portero, Willy Caballero! Vamos a ver si tenemos una ocasión y marcamos un gol, ya Ya, vámonos Owen, métele caña papi, métele caña Michael Michael, Michael, Michael Jordan, métela Vale, 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 ya tenemos No, sí, no, falta, no Está cayendo una aquí en mi ciudad, que bueno, que te cagas en las bragas Espero que no se caiga la luz o algo raro porque ya me lo veo a venir, eh Vámonos, vámonos Messi con el rebote, ahí está, la luz, aparece, el Leo Messi ¡No, tío, me cago en esto ya, eh, ya van dos! Me gusta que marquemos, así que, marcad Vale, vale, estamos jugando bien, esta formación me gusta Me gusta, me encanta, me gusta, me encanta, ahora sí ¡Joder, joder! Vamos a meter un gol, vamos a meter un gol Esa es, esa es, no es fuera de juego, cógela por... ¡Oh, la coge! Pogba la mete, Pogba la mete, Pogba la... A la corner, estoy muy tirado para allá, ¿no? Así, ahora sí, así, perfecto, así me ha dado el gol, míralo, 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 cósalo Ahí está, centrazo ¿Y por qué todo el rato me dan para rematar a Messi? O sea... ¿En serio, corner? ¿Dónde vas, Elvis Presley? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Buena! Vamos, a la contra, a la contra, es como yo, sé jugar mejor ¡Vámonos, Michael! Me cago en todo Recuperamos, recuperamos, no ha pasado una... ¡La lana! ¡Rompiendo! ¡Vamos! ¡Vámonos, Messi! ¡Penal! ¡Falta, no! ¡Pitan al carapolla! Esta es mía ¿Fernandinho, con cariño? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pogba? Aquí está Pogba, la clase ¡No, tío, pero vete, Pogba! Antes de que acabe la primera parte, vamos a tener una Como que yo me llamo Robert ¡Vámonos, Leo! ¡Leo, métele caña! ¡Vámonos, Messi! ¡Segundo palo está Pogba! ¡No, que esté en tres! Y encima no es corner Esto tiene que ser rápido ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Pim, pam, Messi! ¡Pim, pam! ¡Pim, pim, pom! Me la quita ¡Joder! ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Que viene, que está solo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Buena! ¡Joder! Estoy defendiendo bien, ¿eh? Lo que me falla hoy es el ataque ¡Buena! ¡Tremenda! ¡Espectacular! ¡Amazing! ¡Ambebible ball! Ya, ya no sé más palabras ¡Solo sé que me la va a meter! ¡No, no, no, no! ¡No hagan la guarra! ¡Guarro! ¡No! ¡Me ha marcado, tío! ¡Me ha marcado! ¡Me cago en todo! ¡Eso no vale, tío! Bueno, sí que vale, ¿no? Yo también lo haría, pero... ¡Me cago en todo, tío! Esto es, esto es lo que yo quería ¡Leo Messi, métela! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto no! ¡Yo me cago en todo, eh! Corner, corner, corner ¡Va, va, va! ¡Hala, hala, portero! ¡Se la para! ¡Cómo no! ¡Venga, fiesta! Tu puta madre montan un elefante, tío Si es que esto es una mierda Esta es Vámonos Ahí está Owen Michael Buena, Michael Messi La lana, Messi ¡Messi! ¡Ah, claro, claro, claro! Tiene que meter el pie, ¿no? ¡Qué casualidad! Es el puto amo Es el puto dios de defensa No sé ni quién es Pero bueno, el tío Pues la saca ahí En el último segundo Vení, calla Y me va a meter otro Me lo mete Lo presiento ¿Sabes eso que lo presientes? Ahí está ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Tu puta madre montan un elefante No dan ni un pase Y gol El rebote Vámonos Esta mierda se va a acabar Va a pitar ya Si no pita Me dará pa' una Ni pa' una Perdimos Yo qué sé, tío Yo he jugado bien Y pierdo Yo no sé qué pasa Y encima 3-0 Que parece que me han metido El purazo por el culo Y no es así No es así Vamos a ver qué recompensa nos da Si pierdo una final de Foot Draft Que es lo que ha pasado Sobre jugadores oro Y sobre jugadores oro único Bueno Si me das aquí un jugadorazo Uy, que tengo muchos sobres Espérate, espérate Los buenos son Esto Este es el bueno Si me das aquí uno potente Yo me conformo, ¿eh? Con perder la final ¡Ojo! ¡Leí! ¡Eh! ¿Cómo está? ¿En serio? Sobre oro único Especial Este no está ni en las tiendas Si la tienda Mira, en la tienda Hay un mojón Aquí tiene que haber algo guapo Potente en tu frente Vamos a ver Dame algo ¿Qué? ¿MCD? ¿Arsenal? ¿Kokelin? ¿En serio, tío? O sea, está bien Un MCD guapo de la Premier Pero... ¿Kolarov? ¿Antonio? ¡Hola, mierda, chavales! Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Que he estado ahí bien gordo Sé que he perdido Pero bueno Tampoco he dado el penas, ¿no? O sí Un 3-0 es un poco penoso Pero bueno Da igual Suscribiros si no lo estáis Comentar abajo Todo lo que queráis Y si veo muchos likes Aos mañana Otro vídeo